El placer tenerlos acá en la Biblioteca de la Biblioteca Nacional de Maestros de contarnos la presencia de la doctora Renata Jovine y la doctora Emilia Di Piero. La doctora Renata Jovine me une un lazo de estudio, la recuerdo muy bien de horas de enflaxo de su pasión que transmitía por las políticas educativas. Así que, la doctora Renata Jovine me une un lazo de estudio, que imagino que en esta presentación de esta revista justamente nos va a transmitir también esa pasión que tiene por todo lo que es la educación en nuestro país. Simplemente decirles que la Biblioteca es un espacio que cuenta la Biblioteca Nacional de Maestros para que todo el país, porque también podemos hacer un poco de circulación a nivel federal, de algunos artículos que se soliciten, que se contacten con nosotros para que estas nuevas fuentes de información estén circulando y es que justamente el espacio de la revista Espacios en Blanco, a la redundancia en el título y en la construcción de esta oración, tiene una importancia realmente crucial en este momento que está trabajando todo el tema de las universidades y de la formación universitaria, así que con lo cual es un tema que nos mantiene bien actualizados y esa es un poco la función de las revistas, las publicaciones periódicas que nos mantienen muy actualizados en todo lo que es la educación. Simplemente darles el paso y empezar a escucharlas. Yo me siento también mal a escuchar y gozar de este encuentro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes en nombre del equipo de dirección de la revista Espacios en Blanco, a Emilia, a quien hemos convocado como autora de este último número de la revista y muy especialmente la Biblioteca Nacional del Maestro, que siempre nos abre sus puertas y nos ayuda a difundir lo que publicamos. Bueno, hoy estamos aquí para presentar un nuevo número de la revista Espacios en Blanco, el número 28, el cual marca otro hito en nuestro proyecto editorial que se prepara a cumplir en el 2019 25 años ininterrumpidos de publicación, lo cual creo que no es algo menor en nuestro país, y más en este momento, el poder sostener una revista sobre todo en su versión papel. En cada año transcurrido y en cada desafío que se va sumando, Espacios en Blanco sigue construyendo su historia, cuyo primer número se concretó en 1994. Es una publicación del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales del NES, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro, cuya sede está en la ciudad de Tandil, o sea, somos una revista del interior, que hemos desafiado justamente nuestra geografía, y hemos logrado permanecer, ya les digo, somos una de las muy pocas revistas que quedamos en versión papel, aunque ya hemos sumado a la versión online, porque no podemos ir en contra del tiempo en el que vivimos. Nació como proyecto hacia fines de los años 80, entre aquellos docentes que retornaban al país luego de un doloroso y forzado exilio, tanto interno como externo, y aquellos que emergíamos a la vida democrática y universitaria, como alumnos avanzados, como jóvenes investigadores. Y es un proyecto que logra recién concretarse a fines de 1992, no sé por qué que pasó en ese medio, una crisis económica y política y funcional, como muchas veces luego la tenemos en esta querida, pero a veces dolorosa, democracia argentina. Cuando se inició, les decía, en 1992, se inició el primer armado del primer número de la revista que logró imprimirse los dos años después, en 1994, el cual contaba solo con seis artículos de docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, y de la carrera de Ciencias de la Educación, y con apenas cien páginas. El propósito fundacional que nos propusimos fue convertirnos justamente en un espacio de divulgación, de la investigación, que aún estaba en blanco, que aún estaba por construirse, que aún estaba por escribirse. En aquellas carreras universitarias de Ciencias de la Educación, que estábamos en una etapa de plena reconstrucción. Etapa en la que también se estaba comenzando a transitar la democracia, que hoy tenemos de larga duración. Asumiendo un fuerte compromiso por la redemocratización de la educación, del sistema educativo y de las escuelas, junto a la divulgación de aquellos conocimientos que empezamos a producir, y tal como figura en la página institucional, lo que nos propusimos y nos seguimos proponiendo en cada número que se edita de esta revista, es procurar la generación de un espacio de intercambio mediante el desarrollo de una política editorial que promueva la publicación de artículos originales, producto de investigaciones y de experiencias educativas de relevancia a nivel nacional, latinoamericano e internacional. También publicamos reseñas de libros, de eventos académicos y de actividades de los miembros del núcleo de investigación, al que pertenece esta revista. Y tratamos de tener la mayor distribución y circulación de nuestra revista. Por eso también un objetivo es dirigida a un público lo más amplio posible, no solo de investigadores, sino también de docentes, de estudiantes de grado y de posgrado, así como a todos aquellos que se preocupan o nos preocupamos por mejorar la educación en nuestro país. Y en América Latina. Actualmente la revista cuenta con 340 páginas, de esas 100 iniciales las hemos triplicado, en el que publican autores argentinos y extranjeros de diferentes procedencias institucionales, abriéndonos a un público que, como les decía, cada vez es más amplio, y lo hacemos no solamente por la distribución en los centros académicos o en las universidades, sino también a través de las donaciones y el canje, alcanzando actualmente a 300 instituciones, sean bibliotecas, como es el caso de la Biblioteca Nacional del Maestro, a universidades nacionales, a universidades privadas, a institutos superiores de formación docente, y también a todos aquellos centros académicos y centros educativos que nos lo soliciten. También fuimos aumentando la cantidad de artículos que publicamos, incluimos nuevas secciones, siendo el actual formato un dossier editado por investigadores formados del propio núcleo de investigación, en el cual hemos ido incluyendo una diversidad de temáticas abordadas por áreas disciplinares, filosófica, histórica, política, psicológica, pero también por objetos o problemáticas desde una mirada inter o transdisciplinar, infancia, juegos, universidad, obligatoriedad escolar, violencia, educación, comunicación y clic. La sección artículos, en la cual se publican los trabajos que han sido evaluados positivamente bajo un sistema que se denomina doble ciego y que pone en evidencia la pluralidad de objetos de estudio y de enfoques que convergen en el campo de la educación. Más recientemente hemos incorporado la sección jóvenes investigadores en tanto espacio de aprendizaje de la escritura académica como práctica situada en el propio proceso de la investigación y la docencia. Las reseñas que hace unos años solamente aparecen en su versión online por una cuestión presupuestaria de libros y de eventos académicos de actualidad con el objetivo de difundirse de la comunidad académica y del sistema educativo así como fichas técnicas de libros de los miembros del NES y las normas editoriales como un requisito que tenemos todas las revistas académicas. También nos hemos ido presentando para adecuarnos a las pautas internacionales de publicaciones académicas a distintos centros indexadores aquí yo muestro una lista donde por ejemplo tanto argentinos como es el Caicic Conicet Cualis de Brasil el índice de revistas de educación superior y de investigación educativa de México y estamos presentes en 10 bases de datos entre las cuales quisiera destacar 3 dada su importancia o lo que han contribuido a darnos. Como ustedes ven las bases de datos son de Argentina pero también de países latinoamericanos y europeos. Les decía que quería destacar 3 que están señalizadas con este color rojo bordó que es cielo porque ella nos fue habilitando a que no solamente en nuestra revista apareciera en su versión impresa sino también online de acceso abierto no cumpliendo con las normativas de nuestro país de poner a disposición de todos toda la producción intelectual que se produce en las universidades y en los centros académicos Redalic porque ella nos posibilitó como una plataforma que nos posibilitó llegar a otros lugares más remotos que los que estábamos alcanzando en ese momento porque Redalic constituye una de las plataformas virtuales de mayor consulta en América Latina como así también en otros países y por último también destacar ESI ¿no? que es un centro de indexación de la web of science la voz como se conoce que es uno de los índices de revistas más exigentes y más duro con respecto a los parámetros de calidad en el cual uno no se presenta a ser evaluado sino que es capturado de acuerdo al nivel de citación que tiene y que junto con Scopus es uno de los más valorados positivamente para el CONICEC u otros centros de investigación regionales o provinciales cuando tenemos que hacer carrera dentro de ellos si bien nosotros tenemos una visión un tanto crítica tanto de Scopus como de Tomás Raúl que es lo de la voz por el hecho de que es estos centros ingresadores o estas corporaciones son corporaciones de editoriales científicas manejadas sobre todo por los amploparlantes y estructuradas en función de las ciencias exactas y naturales y no de las nuestras bueno ello también nos ha implicado todo este trabajo de estos casi 25 años ampliar la cantidad de miembros en la gestión de la revista de ser dos o tres personas las que trabajamos actualmente tenemos un equipo de gestión en la cual yo soy la directora y la directora es la doctora Rosana Corrado ¿no? una secretaria de redacción que este año acaba de doctorarse también Jorgeina Méndez contamos con un comité editorial que son miembros del NES son investigadores que representan cada uno de los proyectos radicados en nuestro núcleo y les decía como las tareas cada vez se complejizan más porque la versión impresa y la versión online tienen o la versión digital tienen diferentes lógicas de edición de producción diferentes estrategias de gestión técnicas de transparencia hemos incorporado más recientemente un equipo editorial que está integrado por jóvenes investigadores del NES y por último contamos con un consejo asesor que se ha ido ampliando en el cual está integrado por 19 prestigiosos académicos de Argentina de Brasil de Colombia México España Bélgica y Francia el lograr permanecer a lo largo de estos años ha sido una tarea que ha implicado muchos esfuerzos destinar una parte significativa del subsidio otorgado a nuestro núcleo de investigación para la edición y la impresión de la revista como así el dedicarles horas de trabajo que exceden nuestras funciones o nuestra tarea docente y de investigadores muy esporádicamente fuimos consiguiendo algunos subsidios el primero fue para la revista número 25 miren cuántos tuvimos que pasar antes de llegar a conseguir un subsidio que parcialmente nos cubriera el gasto de impresión que fue dado por la agencia de ciencia y tecnología de la nación en el marco de los subsidios otorgados a los encuentros científicos o las reuniones científicas cuando cumplimos los 20 años la existencia y este número 28 que gracias a que la SIC la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires por primera vez lanzó una línea de subsidios a revistas y libros académicos del cual también nos presentamos para la 29 y esperemos poder ganarlo los resultados que hemos ido obteniendo en estos casi 25 años es un significativo reconocimiento a la labor del equipo y al trabajo de todos los investigadores que evalúan la revista o los artículos que llegan a la revista de aquellos que han publicado y que publican en Espacios en Blanco como el caso de Emilia de Piero porque optan por nuestra revista y eso nos hace que nosotros podamos seguir existiendo sin ellos y los autores y los investigadores que publican y sin los evaluadores que con gran seriedad responsabilidad y también con un trabajo de honor nos hacen nos hacen llegar sus opiniones acerca de los textos que se publican trabajamos con la fuerte convicción de constituir ámbitos que defienden aquellos parámetros que caracterizan y singularizan a las ciencias sociales y a las humanidades que no siempre tienen el lugar y el reconocimiento que consideramos les corresponden en los organismos científicos sean tanto gubernamentales como no gubernamentales y es por ello que en septiembre de este año junto a otras revistas como Propuesta Educativa de la Flaxo y Polifonías de la Universidad de Luján y en el marco de lo que se denomina la Comisión Organizadora de los Coloquios en Investigación en Educación hemos constituido la Red Argentina de Revistas Académicas de Educación cuya sigla es Red de Redes a la que han suscrito los equipos de 14 revistas del país y siendo uno de los principales objetivos fundacionales de esta red el trabajo colaborativo y solidario acordando criterios comunes de política editorial como así también contribuir a la definición o al diseño de políticas nacionales para el desarrollo y sostenimiento de las mismas hoy me toca presentar este último número de espacios en blanco el número 28 y en este pueden encontrar 11 artículos con variadas temáticas que van desde el análisis de las políticas educativas en Uruguay Chile y en el caso argentino de la provincia de Santa Cruz de diferentes de diferentes problemáticas en torno a la educación secundaria preuniversitaria de la cual a continuación mío les va a hablar uno de esos textos es el de Emilia de Piero que esa vez es el resultado de una muy buena tesis doctoral que tuvo la oportunidad de ser jurado de ella y de diferentes también problemáticas que atraviesan las universidades la enseñanza de las disciplinas específicamente en este número de las ciencias naturales hasta reflexiones sobre el uso y los efectos simbólicos de la noción del bullying en el ámbito educativo como es el texto abordado por Pablo Dinápolis por último el dossier se centra en un tema de suma actualidad y objeto de múltiples indagaciones en el campo educativo como es el de la formación docente que es editado por Graciela Fernández María del Carmen Rimboli y Nora Ross quienes lo han titulado la formación docente una trama en desarrollo invitando a publicar a reconocidos expertos en la temática que dio lugar a esta compilación ¿no? de resultados de investigación de autores nacionales y uno español con seis en gaseos Rivas Flores que abordan el tema de diferentes perspectivas teórico metodológicas y desde ellas van deconstruyendo la formación científico-pedagógica ¿no? para utilizar la expresión de Rivas Flores ¿eh? las prácticas profesionales y los significados que sustentan a la formación y a las prácticas docentes así cada uno de estos cuatro artículos nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como docentes y nos interpela como formadores abriendo diferentes interrogantes tales como ¿cómo pensar y abordar la enseñanza en los escenarios educativos de este presente? como nos lo plantea Andrea Liao ¿cómo narrar la formación de los docentes como experiencia e investigación pedagógica? como lo propone Daniel Suárez y Valeria Meddorf ¿cómo problematizar las prácticas reflexivas de los docentes tanto en contextos escolares como en otros contextos educativos que se han ido multiplicando y compeliendo las escuelas a revisar sus formatos como es el caso del texto de Rebeca Nijovic y Graciela Capelletti para ir cerrando cediendole la palabra a Emilia invitando a todos ustedes a leer este interesante número de espacios en blanco en los portales de la UNICEN de Cielo de Redalip o consultando los ejemplares que hemos dejado aquí a la Biblioteca Nacional del Maestro como en otras bibliotecas de Buenos Aires y del resto del país quiero leerle algunos párrafos del texto de Andrea Aliau que a mi entender define y problematiza la tarea docente o nuestra tarea docente en nuestro hoy en nuestra época ella comienza interrogándose en cómo pensar y abordar la enseñanza en los escenarios educativos del presente cómo trabajar con los estudiantes que protagonizan las obras pedagógicas que en muchos casos resultan dramáticas hoy no se trata de la escuela que soñamos la que imaginamos ni tampoco seguramente la que vivimos cuando fuimos alumnos hoy la escuela está atravesada por múltiples desencuentros conflictos y tensiones que se generan entre el adulto educador y el niño y el joven al que pretendemos educar y ella en el epílogo al final de ese artículo nos trae dos relatos que ella denomina dos perlitas literarias que me parecieron muy interesantes de saber esta presentación y compartir con ustedes la primera es el relato autobiográfico del profesor Macu que nos habla acerca de sus primeras clases allá por los años 60 en New York en las que hasta tuvo que sortear el arrojo de una hamburguesa por parte de un alumno sin que nadie le haya enseñado en la universidad cómo manejar situaciones con sándwich voladores la segunda son las historias de Palomar un personaje de Ítalo Calvino que presenta crudamente la dificultad ontológica propia de la relación entre las generaciones y hasta la imposibilidad de que la enseñanza acontezca si nos liberamos de la responsabilidad que como adultos nos compete por lo que transmitimos y nos aferramos a la omnipotencia de pretender que quienes están creciendo transisten sobre los caminos ya trazados por nuestra propia experiencia y toma esta cita de Calvino la solución de continuidad entre las generaciones depende de la imposibilidad de transmitir la experiencia de hacer que los otros eviten los errores ya cometidos por nosotros los elementos realmente diversos entre nosotros y ellos son el resultado de los cambios irreversibles que cada época trae consigo es decir dependen de la herencia histórica que nosotros le hemos transmitido la herencia de la que somos responsables aunque a veces sin saberlo por eso no tenemos nada que enseñar en lo que más se asemeja a nuestra experiencia no podemos influir en lo que lleva nuestra impronta no sabemos reconocernos antes que tomársela con los jóvenes y afirmar su verdad Palomar propone hacer y hacerse preguntas que nos obliguen a repensar las mismas cosas con otras palabras y tal vez a encontrarse en territorios desconocidos lejos de los recorridos seguros quizás quizás una de estas una perdón quizás esta quizás esta sea alguna una respuesta posible a estos interrogantes que todos estos autores del docé nos plantean y retomando las palabras de Andrea llegar a convertirnos en artesanos de nuestro propio trabajo comprometidos con lo que hacemos nos acerca a aquellos con quienes trabajamos y a la vez nos proyecta hacia la humanidad que contribuimos a eternizar porque elegimos hacerlo el desafío consiste en poder pensar e imaginar alternativas de intervención posibles de tal forma que sus decisiones y proposiciones generen las condiciones en las que tendría chance de producirse esto que Philippe Merguier que tuvo hace poco denomina el acto pedagógico como el encuentro o confluencia entre la voluntad de enseñar y el deseo de aprender este creo que es nuestra principal tarea como docentes e investigadores nuestro principal compromiso en la formación de quienes nos sucedan en esta tan significativa y apasionante profesión muchas gracias cambiamos de lugar es más fácil que pasar los cambios buenas tardes a todas a todos es un gusto para mi poder estar acá compartiendo parte de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral como ya les anticipaba Renata con ustedes así que bueno les agradezco la presencia y también por supuesto agradezco la invitación a Renata y a la revista espacios en blanco por dar este espacio también para poder conversar sobre los resultados de la investigación y a la biblioteca nacional de maestros que lleva adelante este evento digamos y que es tan interesante para poder también intercambiar en primer término bueno para contextualizar un poco el trabajo a ver es aquí pasalo pasalo con a ver no sé si me nos podrás ayudar ahí no me permite pasar a ver ahí está ahí está ahí está estaba lento bueno como les decía el trabajo que voy a presentar se llama escuelas preuniversitarias en argentina políticas de admisión y justicia distributiva y como anticipaba ya Renata y yo decía también recién es parte de una tesis doctoral tesis doctoral que pude hacer gracias a contar con una beca del CONICET porque me parece importante también destacar como algunas condiciones estructurales que permitieron dedicar tiempo y poner cabeza digamos en pensar un problema de investigación en ese marco fue donde pude realizar esa tesis de doctorado y lo que presento específicamente en este artículo que fue publicado en espacios en blanco es una parte de esa tesis de doctorado la tesis es más amplia pero es solamente un recorte pequeño dentro de la tesis en el artículo en particular me concentré en las políticas de admisión y las nociones de justicia distributiva como lo anticipa el título más allá de que en la tesis en general miro procesos de desigualdad en las escuelas preuniversitarias y es un poco como más amplio el trabajo de tesis que es lógico porque son dos instancias diferentes de producción bueno pueden ir siguiendo la presentación en los cuadritos de arriba que van resumiendo las distintas partes por las que vamos a ir pasando por un lado brevemente para no aburrirlas y aburrirlos en cuanto a los antecedentes de la investigación que siempre es una una parte muy importante para poder una insertarse digamos en un campo de discusiones y conversar también con con algunas producciones y con algunos autores en particular parto de bueno caracterizar el sistema educativo argentino como un sistema segmentado y fragmentado si trayendo así trayendo allí algunas algunos conceptos que se vienen trabajando ya desde los años 80 de la investigación educativa pensando en esta en esta cuestión de la cómo se va circuitando el sistema educativo y se van proponiendo distintos circuitos educativos con diferente calidad y con diferentes propuestas en relación con el público que accede específicamente la noción de fragmentación de los trabajos de Kessler y de Tiramonti en la cual se piensa en justamente fragmentos educativos cada vez más autocentrados en los que cuesta encontrar el diálogo entre algunas instituciones educativas con otras se torna cada vez más autocentrado cada fragmento sobre sí mismo en particular en esta investigación bueno como ya les anticipaba me detuve en las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional de La Plata se trata de escuelas que son así como sucede en las otras capitales provinciales y también por supuesto como ustedes bien saben en Capital Federal son escuelas que cuentan con cierto prestigio en el imaginario educativo sucede en los otros lugares también y esa misma dinámica se replica en la capital de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata hay cierto prestigio ligado a este grupo de instituciones en particular por lo cual la cantidad de aspirantes de personas que pretenden que sus hijos y hijas vayan y transiten la escolarización en estas escuelas es cada año mayor son cada vez más las personas que inscriben a sus hijos este año estuvo en 7000 el número de personas que inscribió a los hijos en estas escuelas para menos de 400 vacantes entonces imagínense la proporción es fenomenal el ingreso a estas escuelas y es la particularidad que a mí me llevó a elegirlas como objeto de estudio tiene la especificidad de que se produjo una modificación en lo que tiene que ver con las políticas de admisión desde un ingreso mediado por un examen eliminatorio que era la metodología que se usaba para seleccionar la matrícula hasta los años 80 hacia un ingreso mediado por el sorteo público en un contexto como ustedes bien saben de retorno de la democracia al país en los años 80 en el cual estaba presente este mandato de democratizar todos los ámbitos sociales en general pero específicamente el educativo con la idea bueno por supuesto que democratizar es un significante que puede ser connotado con significados diversos entonces democratizar podría ser entendido como horizontalizar los vínculos docente alumno pero también como democratizar los métodos para ser admitido en la escuela secundaria entonces en ese contexto en el cual se produce una abolición generalizada de los exámenes eliminatorios en la mayoría de los exámenes eliminatorios para acceder a las secundarias en nuestro país las escuelas de la Universidad Nacional de La Plata optan por el sorteo público específicamente para seleccionar quienes entrarían en esas vacantes que siempre son por eso digamos que para poner la tesis como en un marco más general digamos que la línea el campo con el cual la tesis está discutiendo tiene que ver con las políticas educativas por un lado porque estamos pensando específicamente en políticas de admisión y por otro lado con la sociología de la educación digamos que la tesis está en la intersección de esos dos campos dentro de lo que es la investigación educativa porque específicamente estoy pensando como les decía las políticas de admisión como hacen las escuelas para distribuir vacantes cuando los bienes son escasos digamos que cuando hay de sobra no es tan complicado cuando sobran los bienes o lo que hago aquellos que se buscan repartir no es tan complicado ese reparto pero cuando los bienes son escasos y hay muchos más aspirantes que vacantes o lugares disponibles entonces hay que pensar cuál es el método más justo para distribuir esos lugares esa es un poco la discusión general en la cual se inserta la tesis bueno como toda tesis en el campo de las ciencias justamente de las ciencias sociales presento una estrategia metodológica y pensé bueno cómo voy a hacer para abordar este problema de investigación que en principio era bueno voy a investigar la desigualdad dentro de las escuelas preuniversitarias entonces era como un problema de investigación con un grado elevado de abstracción que después había que ver cómo hacer para operacionalizarlo y poder hacerlo investigable digamos entonces en ese sentido partí de plantearlo no me voy a detener mucho en esto partí de plantearlo como un estudio de caso en ese sentido lo planté como un estudio de caso retomando la clasificación que nos propone Stake instrumental en particular en tanto entendí que estas escuelas que elegí para indagar en esta investigación constituyen una expresión paradigmática de un problema socioeducativo más amplio digamos que estas escuelas están dialogando no son digamos que estas escuelas hablan más hablan de más cuestiones que únicamente de sí mismas ¿si? una puede pensar a partir de las cosas que fueron apareciendo de las interrogantes y conclusiones que fueron apareciendo en esta investigación sobre un problema educativo mayor que las excede digamos por eso se plantea como estudio de caso instrumental en particular y también retomando otra clasificación que es la que nos propone Jim es un estudio de caso múltiple porque estoy tomando justamente dos instituciones dentro de las que componen el amplio mapa de escuelas preuniversitarias pero lo voy a mostrar también se trató de un muestreo multietártico en lo cual una primera etapa fue una muestra intencionada en la que se seleccionaron dos escuelas secundarias universitarias por cumplir con algunas características en particular y una segunda etapa es la que se especifica en esta otra en esta otra en esta otra tuvo que ver con seleccionar a docentes dentro de esas escuelas pero ahí sí de modo aleatorio por eso la segunda parte del muestreo fue por eso se habla de una multietártica y esta segunda parte incluyó a 67 docentes de las instituciones que se seleccionaron al azar saltando de 4 en 4 con una selección al azar aleatorio y se realizaron entrevistas semiestructuradas a los docentes asimismo se realizaron entrevistas sin profundidad a actores clave de las instituciones observaciones en las escuelas en el momento en que se produce el sorteo público en esa instancia en que se produce el sorteo público que es todo es toda una escena digamos en particular en la cual hay familias que esperan en el momento a ver si la hija o el hijo sale sorteado es todo un escenario muy particular audiciones dentro de una de las dos escuelas que es de artística y jornadas institucionales fueron las cuestiones que fui observando y también revisé un corpus compuesto por documentos institucionales y actas taquigráficas del consejo superior de la universidad de la plata de los años 80 por eso se habla de una triangulación de metodologías cuantitativas y cualitativas y también cabe especificar que el trabajo de campo se realizó entre los años 2012 y 2016 eso fue específicamente lo que duró la investigación bueno en este mapa se pueden ubicar las distintas escuelas secundarias universitarias que existen en el país según su periodo de creación las escuelas universitarias en el país en este momento son 51 al momento en que yo publiqué este artículo no se había creado una nueva institución siempre el campo va cambiando como ya uno necesita actualizar esa información que encontré en ese momento y algunas incluso han tenido otras modificaciones pero bueno este artículo fue publicado fue presentado el año pasado entonces hay algunas cuestiones que necesitaría yo poder actualizarlas ahora pero hasta ese momento lo que llegué a relevar son esas escuelas secundarias universitarias que son 50 en este mapa pero en la actualidad hay una más también dos de ellas fueron creadas en el siglo XVII son las primeras escuelas secundarias con el impulso de lo que fueron las escuelas de los jesuitas de la llegada de la compañía de Jesús que son una de Córdoba y el Nacional Buenos Aires con otros no precisos los antecedentes de lo que después fueron estas dos instituciones la mayor parte de las secundarias universitarias fueron creadas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX lo cual también se concuerda con el momento de mayor expansión del sistema educativo en Argentina en general que tiene que ver con el momento de conformación de Argentina como nación y que fue acompañado como bien sabemos por la conformación de su sistema educativo otras 12 son creadas en la segunda mitad del siglo XX y ya en el siglo XXI en años más recientes encontramos una última oleada de creación de secundarias universitarias que tienen algunas características particulares que seguramente ustedes las conozcan estas escuelas porque son en la escuela por ejemplo de la Universidad de San Martín de General Sarmiento bueno son las escuelas son escuelas que están dentro de un programa que tiene la particularidad de que trata de captar un público compuesto por sectores populares como sectores vulnerados y que no han podido transitar su derecho a la educación en otras instituciones educativas entonces tienen esa particularidad que las diferencia de los otros grupos de escuelas preuniversitarias más tradicionales que son escuelas que han atendido como decía con anterioridad tradicionalmente un ELIP así como sucedió con el nivel secundario en general que la secundaria se fue masificando en el transcurso del siglo XX en particular las preuniversitarias componen un grupo a su vez dentro del nivel secundario que ha tenido esta particularidad justamente por su método de selección de la matrícula y por demás componentes han tendido a atender a sectores medios altos este grupo que decía del siglo XXI presenta justamente la característica contraria pretende o busca atender a sectores populares entonces una de las particularidades que presentan como vamos a ver en este cuadro a continuación es que buscan digamos aspirantes que provengan que hayan repetido por ejemplo en otras instituciones educativas o que presenten trayectorias escolares interrumpidas a partir de eso conforman los cupos para poder seleccionar su matrícula de esas instituciones que les mostraba antes yo pude armar una tipología compuesta por 10 grupos en la cual la mayoría de las instituciones secundarias universitarias presentan al día de hoy y más allá de esto que decíamos antes de la resolución de los años 80 más allá de esa resolución por la cuestión de que tienen la característica de la autonomía por depender de universidades nacionales no responden necesariamente a los mandatos de época y del estado nacional entonces la mayoría de las instituciones secundarias universitarias presentan al día de hoy ingresos meritocráticos es decir ligados con exámenes de ingresos eliminatorios o bien con cursos de ingresos eliminatorios como puede verse en el grupo 4 entonces son distintas maneras como estas instituciones siguen digamos seleccionando un grupo particular de la población que se considera son los mejores los que mejor responden a lo que la institución está esperando a su vez 13 de estas instituciones presentan ingreso por azar es decir mediado por sorteo público no son únicamente las de la plata hay otras instituciones también las de la UNICEN justamente son otras de las instituciones que presentan sorteo público para el reparto de vacantes para la distribución de las vacantes cursos de ingresos no eliminatorios ingresos de ingresados de las primarias universitarias hay políticas de admisión por grupos que acá es interesante en ese grupo 6 de políticas de admisión por grupos es interesante diferenciar porque hay distintas maneras digamos de seleccionar por grupos es decir es como si uno dijera bueno se sortean todos si hay 100 lugares se sortean 90 lugares pero 10 van a quedar designados para este grupo poblacional específico es decir se trata de una política focalizada sobre una población específica esos 10 lugares a veces tienen que ver con seleccionar por ejemplo a personas que vienen con trayectorias escolares interrumpidas como decía recién los casos de las escuelas que entran en el siglo XXI en este nuevo programa a veces se trata por ejemplo en el caso de la escuela preuniversitaria de Mar del Plata de Lidia no sé si lo ubican seguramente sí que es otra escuela tradicional de renombre y prestigiosa en Mar del Plata específicamente se trata de buscar los mejores promedios de las escuelas provinciales lo que se detectó en el Lidia en particular fue que ingresaban justamente muchos estudiantes al tener examen de ingreso eliminato ingresaban muchos estudiantes que provenían de escuelas privadas entonces se buscó también captar la educación pública ingresantes provenientes de la educación pública pero a los mejores promedios de las provinciales entonces sigue habiendo ahí un criterio que es bien complejo que tiene que ver con garantizar ciertos cierres de un grupo social que tiene que ver con los que son los mejores por más que se amplíe aparece la pregunta en relación con qué es lo que está pasando ahí que están entrando mayormente de escuelas privadas aparece esa preocupación sin embargo la manera de resolverlo y de tramitar esa respuesta digamos ante esa problemática fue bueno los mejores dentro de las públicas y sigue apareciendo la cuestión de los mejores dentro de otra de otro grupo de escuelas en particular políticas de emisión por lazo de sangre refiero a cuando se trata de hermanos pero también hijos de docentes que aparecen en algunas instituciones por sacanía el radio de vivienda de las tirantes contemplan pago de inscripción encontré dos casos también con esta particularidad y buena conducta o aspectos psicológicos de parte de los ingresantes también dos casos más que contemplan si ustedes hacen la sumatoria de todos lados paréntesis digamos da más de 50 no son excluyentes exactamente eso iba tal cual hay algunas que tienen por esto que decían una parte entra por sorteo y otra parte entra por cupo dependiendo de que sean de sectores asegurándose que haya más parte de sectores populares otra es lo que decía recién del demar de plata una parte entra por examen y otra parte que provengan de las provinciales combinan distintas maneras de admisión digamos que no hay muchos casos en los que se trate de una sola opción sino que mayormente combinan un pago de inscripción con otra manera eso es combinado en general para meternos específicamente en en el caso de las escuelas de pregrado en la ciudad de la plata se denominan escuelas de pregrado en particular y no se autodenominan ellas las personas que fui entrevistando no se autodenominan como preuniversitarias porque dicen ya somos parte de la universidad no se autodenominan como escuelas preuniversitarias a sí mismas sino que ya somos universitarias en todo caso es pregrado grado y posgrado dentro de la universidad y se trata de dos instituciones en particular las que aborden por un lado un bachillerato común destinado originalmente en el momento de su creación a brindar una educación preuniversitaria femenina frente a la existencia de un colegio nacional destinado únicamente a varones digamos que son escuelas de muchos años en el caso del bachillerato uno que da en 1907 es una escuela centenaria dos años después de que ocurriera la nacionalización de la universidad provincial cuando se transforma en universidad nacional justamente la universidad de la plata y dicho por las mismas personas entrevistadas señalaban esta cuestión decían si bien es interesante la institución en el sentido de que está pensando en un público uno podría pensar un público que es que presenta un cierto grado de sometimiento digamos porque son las mujeres que se están insertando en una educación secundaria que estaba pensada para varones originalmente entonces se está pensando en ese público en particular pero no era cualquier señorita decían ellos está bien se estaba pensando en las mujeres en ese sentido hay una apuesta hacia la ampliación de derechos de un público que no era el que tradicionalmente estaba accediendo sin embargo no era cualquier mujer la que se inscribía eran las señoritas de la elite de la capital de la provincia y a eso en particular referían digamos las personas entrevistadas con qué clase de mujer se inscribía y transitaba primero la educación secundaria a principios de siglo que era como un público particular y también en estas instituciones específicamente y en el caso de la segunda escuela se trata de una institución que tiene una especialidad artística fue creada a mediados de siglo XX es decir bastante tiempo después que el anterior y modifica su modo de acceso en el año 2014 es decir si bien lo que decía antes la mayor digamos las secundarias dependientes de la Universidad de La Plata se vuelcan hacia el sorteo en los años 80 en esta institución en particular que es la artística convivían hasta el año 2014 el sorteo público con una evaluación de competencias artísticas en particular es decir que no terminaba de adaptarse completamente al mandato de democratizar que si se había hecho carne en las otras secundarias universitarias de La Plata esta escuela presentaba la particularidad de decir bueno una parte está bien entran por sosteo pero también vamos a evaluar que estén a la altura del nivel artístico que necesitamos para esta institución entonces se combinaban esas dos cuestiones ahora ya en el año 2014 ustedes saben bueno en el año 2006 la escuela secundaria se transforma en un nivel obligatorio y en un derecho para toda la población digamos que en ese contexto que también es diferente del actual es como hay que diferenciar ahí en qué momento fue echar la tesis y en dónde estamos hoy parados en ese momento en particular que se estaba pensando en esto ampliar un derecho como es la educación secundaria y sobre todo la palabra inclusión educativa entiendo yo y es una de las cuestiones que pongo también en el artículo se había transformado en un mandato de época en una palabra clave de clima epocal algo clave era la inclusión era la inclusión para pensar las netbooks inclusión para en ese momento en particular que tenía que ver con la inclusión esta escuela de especialidad artística opta por el sorteo completamente digamos es donde se termina de transformar hacia el sorteo pero hasta ese momento resistía digamos resistía como con el tema de la evaluación de lo artístico seguía siendo una manera de seleccionar sin embargo también en la actualidad ese sorteo público se realiza en cuarto grado de la escuela primaria los chicos están en cuarto grado de la primaria y ahí los padres los inscriben en el sorteo público es decir antes se realiza antes que lo que sucede en las otras escuelas secundarias de la plata y tienen que convivir digamos tienen que complementar su escolarización primaria en otra institución un ciclo básico en el cual los van preparando durante dos años hasta llegar a sexto y ahí sí poder ingresar a la secundaria artística es decir que esos chicos tienen una doble escolaridad durante dos años para poder llegar preparados al nivel que se pretende que tengan escuela es decir que sigue habiendo ahí algunas cuestiones mecanismos selectivos totalmente para seguir pensadas son personas que tienen que sostener doble escolaridad claro tienen que sostenerse durante dos años una primaria en otro lado y a su vez seguir cursando el ciclo básico eso es algo que se llegó en la actualidad bueno conviven por supuesto una estructura en dos una organización curricular en dos campos una formación creada con una formación específica que tiene que ver con lo artístico lo que me interesa a mí presentarles ahora espero no demorar mucho más vieron que me gusta hablar de la tesis entonces ni bien me da posibilidad eso no puedo bueno voy a tratar de ir como redondeando un poco pero lo que a mí me gustaría presentarles son distintas miradas que aparecieron entre los docentes en relación con este método de admisión porque de ninguna manera las instituciones son homogéneas o monolíticas hacia su interior si uno presenta bueno están por supuesto la institución tiene esta política de admisión bueno no quiere decir que todos los actores como bien sabemos que están al interior de las instituciones estén de acuerdo en eso que está sucediendo en relación con por ejemplo esto como designar las vacantes ¿pero son solo docentes o directivos? en este caso solo docentes esta parte se concentra específicamente en docentes tiene que ver con las 67 entrevistas que presentó antes claro la parte de directivos no la tomé para pensar específicamente esto si bien aparecen algunas cuestiones ligadas a ellos pero lo que a mí me interesa mostrar es que no se trató de una visión lo que yo encontré en el campo no fue una visión homogénea en relación con cuál era el método de admisión más justo y eso es lo que me gustaría contar me encontré más bien lo que pude ir armando fueron cinco grupos ¿sí? de visiones en relación con las políticas de admisión que yo lo estoy pensando para el caso de las de la plata en esta situación pero esto se replica en los otros y de las otras instituciones preuniversitarias porque me ha pasado bueno dialogar con personas de otras escuelas secundarias preuniversitarias y me digo bueno acá está pasando que se está empezando a pensar otro método y no se encuentra entonces aparecen distintas misiones etcétera en las de la plata en particular encontré estos cinco grupos por una parte la visión mayoritaria tiene que ver justamente con la justicia por igualdad de oportunidades digamos que la mayor parte de los docentes entrevistados se inclina por el sorteo y entiende que el azar garantiza la heterogeneidad y la democratización sociocultural de la matrícula de las escuelas se entiende que el sorteo es per se garante de una heterogeneidad en relación con la matrícula ahora lo que a mí me parecía interesante para pensar en relación con el sorteo digamos que eso es lo que decían los actores entrevistados después una investigadora por supuesto interpreta las interpretaciones es la interpretación de segundo grado uno interpreta lo que ellos piensan de las cosas entonces lo que aparecía era que el sorteo era la visión lo más justo que podía pensarse después cuando una miraba específicamente los datos de la matrícula datos duros que no lo presento en este artículo porque tiene que ver con la tesis justamente y es un choque es donde aparecen los datos de quienes son los chicos que ingresan actualmente más allá del sorteo se encontraba sin embargo que hay una persistencia de los sectores medios platenses en las escuelas preuniversitarias hay una continuidad en relación con el público que asiste más allá de la implementación de una política de admisión que uno pensaría es más abierta en las misiones de los docentes aparecía que con esto con el sorteo como mecanismo se está garantizando que venga todo el mundo cuando uno miraba después los datos más duros de la matrícula que no es algo como les decía que presenten en este artículo encontraba algunas cuestiones para seguir pensando ahí la visión mayoritaria tenía que ver con esto bueno que se abran las puertas a todo el mundo y después en todo caso y esta fue como una frase que me pareció súper interesante que apareció en una docente en particular decía el filtro se produce solo naturalmente porque decía que las puertas estén abiertas después adentro el que se salva se salva y el que no irá cayendo como decantan ustedes saben la matrícula de secundaria en general que no sucede solamente en estas escuelas es algo que se usa en general entonces que las puertas estén abiertas el sistema es abierto y que adentro cada uno pues tenga que autogestionarse su propia trayectoria educativa porque está la cuestión de la autonomía como un mandato muy fuerte que sea un alumno autónomo que pueda autogestionarse la trayectoria pero la institución garantiza que las puertas estén abiertas ahí hay un consenso importantísimo en el porcentaje de docentes que concuerdan con que las puertas tienen que estar abiertas y el sorteo es el método más justo otra de las visiones de menor cantidad de adeptos digamos tiene que ver con esta superposición de criterios por una parte aparecían algunas docentes por una parte está bien que entre por sorteo porque está bien con eso garantizamos que se abra a una población diferente pero también tiene que estar el examen para otra parte porque si no hay grupos que terminan no pudiendo acceder y que tal vez se hubieran merecido ese lugar esta visión aparecía también no sé si pudieron leer el artículo pero si no después por supuesto las invito a leerlo y aparecía incluso esto una docente decía bueno mi hijo mi hijo que hubiera sido muy buena que era ideal para esta escuela y hubiera sido un muy buen alumno no pudo entrar porque quedó afuera por el sorteo entonces eso tampoco es justo como si le hubieran dado la posibilidad de que rendiera un examen habría aprobado y probablemente sería parte de la institución pero como fue por sorteo también veían ahí cierta arbitralidad en el sorteo entonces se quejaban y decían bueno está bien que una parte entre por el sorteo pero otra parte que le dé la posibilidad de rendir el examen y después había también dentro de este grupo quienes decían está bien el sorteo pero también es necesario que exista un curso de ingreso o algo que acompañe la trayectoria de esa persona que se está insertando en una cultura institucional particular que es la preuniversitaria con todos los rasgos de autonomía que tiene y de aquello que se prende que tal vez no lo trae necesariamente de sus experiencias educativas previas entonces en ese sentido se pensaba en un curso de ingreso que fuera igualador en un punto que garantizara la igualdad de puntos de partida que no fuera solamente abrir las puertas como se piensa con el sorteo únicamente que no fuera abrimos las puertas y adentro que pase lo que pase sino abrimos las puertas y acompañamos al menos el inicio de esas trayectorias para garantizarnos que estamos igualando los puntos de partida efectivamente entonces ahí aparecía eso y por supuesto en el caso de la escuela artística había quienes se quejaban con contundencia de esa eliminación que existió en 2014 de la evaluación de competencias de lenguajes artísticos entonces que pretendían que el sorteo estaba bien pero también tendría que convivir con la evaluación como había sido hasta años recientes un tercer grupo no sé si voy muy rápido o como porque no sé el tiempo no sé bien un tercer grupo sí, ¿no? 100 minutos más bueno voy a dar más rápido yo le pregunté si iba rápido para ir un poco más lento entonces voy más rápido mi intención era ir más lento pero un tercer grupo que lo encontré en algunas ligado a algunas disciplinas también en particular dentro de las instituciones se pronunciaba a favor del examen se trataba de un grupo minoritario dentro de los docentes entrevistados pero decían que al final por sorteo entra cualquiera la frase ese grupo era esa al final por sorteo no cualquiera gente que no sabe aprovechar la oportunidad que significa estar en un preuniversitario esa era como la expresión así con más presencia no saben lo que significa aprovechar la oportunidad de estar en este en este asiento en este banco donde se sentó acá gente de renombre que han sido apreciadas todas las cuestiones en torno a los prioridades entonces como que el siglo XX al final es el siglo XX cambalache y se pretendía el retorno a una edad de oro que el mérito supuestamente garantizaba así ese examen eliminatorio se pensaba como bueno algo que era garante de la calidad digamos de la calidad educativa y que con este nuevo mandato en relación con la inclusión lo que estaba pasando era una decadencia educativa absoluta así como esta visión que está tan presente en educación en general relacionada con la nostalgia con la escuela del pasado era la mejor escuela que podía haber que sabemos que era una escuela para un sector poblacional minoritario entonces ahí está como pero esa discusión entre inclusión calidad aparecía como muy presente en ese sentido que ya no se les puede exigir como antes y una necesidad de bueno como el resto por supuesto estoy hablando de la ciudad de la plata es provincia entonces esta visión como el resto de la educación pública de la provincia está en decadencia y no se puede apostar entonces por lo menos mantengamos un refugio de la calidad como este discurso un refugio o un gueto de la calidad en donde quienes pensamos que queremos apostar a la educación pública podamos mandar a nuestros hijos porque las provinciales las escuelas provinciales están imposibles entonces por lo menos en esta podemos apostar a la educación pública y que se sostenga la calidad pero para eso necesitamos que haya algún mecanismo que garantice que esa calidad persiste entonces ese era como el discurso de este tercer grupo un cuarto grupo que sostenía el criterio de ingreso de familiares que decía que bueno lo mejor que podía pasar era que se permitiera el ingreso a quienes son hermanos o familiares de quienes habían sido alumnos o exalumnos de la institución que todos los hijos que decían que todos los hijos tengan la posibilidad de transitar por esta institución me pasó que uno entró y el otro lo tuvo que mandar a otra y entonces me pasó que quedaron como desiguales en su formación y estaría bueno que haya como igualdad en ese sentido bueno ese era el cuarto grupo y por último el quinto grupo que veía esta problemática ligada con lo que se presentaba en la primera columna de que más allá de que el sorteo es más democrático sigue reproduciéndose cierto sector social y decían bueno hay que de alguna manera abrir ahí para que ingresen otros grupos sociales que no están llegando a estas instituciones por su ubicación en el casco céntrico de la ciudad de La Plata si La Plata tiene una tal vez conozcan probablemente pero tiene una una distribución geográfica centro-periferia en la cual está el casco que es el cuadrado típico que se conoce de La Plata y una periferia amplia y las escuelas preuniversitarias se encuentran justamente en el casco entonces atienden a un público que bueno tiene que ver con esta segregación territorial centro-periferia quienes pueden llegar entonces a este último grupo veía claramente que es necesario ampliar y hacer algún trato excepcional para otro para garantizar que accedan a otros grupos sociales efectivamente así como está sucediendo por eso abajo pongo los casos de Lausam y de Lilia de Mar del Plata que están pensando en cómo hacer para de alguna manera garantizar que estos grupos poblacionales lleguen a estas escuelas para terminar no irme tanto con el tiempo algunas reflexiones de cierre por una parte esta cuestión que señalaba para recuperar algunas cuestiones que bueno ya fui presentando pero esta cuestión de la mayoría es significativo digamos que las secundarias universitarias mayoritariamente conserven mecanismos meritocráticos a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las demás secundarias del país es como hay algo relacionado con este concepto de cierre social que se trabaja desde la sociología o de garantizar cierta homogamia social al interior de un grupo que es interesante me parece necesario repensar que es lo que está pasando con este grupo particular de instituciones por otro lado señalar algo que ya marcaba que es que no encontré una única visión monolítica sino una heterogeneidad de criterios en realidad en relación con cómo pensar las políticas de admisión entonces podemos hablar de sistemas mixtos en relación con eso otro punto que me pareció interesante que tal vez ahora ya esté desactualizado es decir desactualizar en el sentido de que nosotros ya estamos pensando en otra cosa como sociedad pero en ese momento en que estaba haciendo el campo aparecía una partidización de las nociones de justicia en admisión en donde decían bueno el mérito el examen no eso tiene que ver con los militares eso el examen del miniatur tiene que ver con los militares eso es de la derecha son cosas de la derecha de los conservadores y el sorteo aparecía desde las dos desde quienes querían volver al examen ligado al populismo son cosas del populismo son cosas del kirchnerismo así como ahí había cierta partidización en el sentido de asociar las políticas de admisión a algún partido político más allá de que el sorteo en sí no fue implementado específicamente en el kirchnerismo sí pero se asociaba con claro se asociaba con una etapa y con la decadencia de la educación que está pasando actualmente en ese momento en que estaba haciendo la investigación por otra parte esto que me parece súper interesante para pensar el caso de las de la plata que no es general para todas pero las de la plata con esta opción por el sorteo me parece interesante como aparece esta cuestión de un sistema abierto es decir la opción mayoritaria de los docentes es por el sorteo es decir se considera que el método más justo para la admisión es que exista el sorteo público en ese sentido se piensa que cualquier otra opción como podría ser un examen de ingresos que en otras instituciones está tan naturalizado que es la mejor manera de admitir a la matrícula en estas instituciones aparece como en la mayoría de los docentes como algo que no puede ser concebido digamos el examen no se puede devolver ya está habrá que pensar otras maneras pero fíjense en los porcentajes de la anterior presentación un 60% casi un 50% opta por el sorteo público los demás se reparten pero las posturas a favor del examen de un retorno al examen de ingreso eran totalmente minoritarias sin embargo lo complejo que a mí me parece que es lo que habría que seguir pensando es que ese sorteo no garantiza per se una igualdad o una heterogeneidad en la composición sociocultural de las matrículas no es garante hay que seguir pensando otras opciones digamos que el sorteo lo que garantiza es que es estas frases que aparecen abajo porque son extraños de las entrevistas es verbal y parte de las entrevistas es que el filtro se produce solo naturalmente aparece como una de las expresiones otra de las visiones hubo una alumna cartonera en esta escuela que ahora es astrónoma entonces como aparece la visión de la igualdad de oportunidades acá garantizamos las oportunidades y después que cada uno haga la trayectoria según su propia capacidad después otra de las visiones nosotros tenemos un chico del mercadito que es un barrio pobre de la ciudad de la plata de la periferia platense nosotros tenemos un chico del mercadito que egresó de esta escuela y esto para nosotros es una medalla ahora está estudiando arquitectura es decir lo que aparece es el sorteo como garante de la posibilidad del ascenso social que se articula bien con una idea de Argentina como un país que garantiza la igualdad de oportunidades pero que cada uno después tiene que hacerse su camino individualmente entonces ahí es claro una visión individualista la cual aparece esta idea del pobre meritorio es pobre pero hace con su propio mérito su propia carrera su propio destino exactamente hace doble su propio destino contiene su propio destino entonces en este en este contexto digamos el sorteo digamos que tiene afinidad con una configuración de la de Argentina digamos con una configuración cultural que se la piensa como país de las oportunidades entonces es posible decir que bueno que hay gente que otra solo si se ha garantizado la igualdad de oportunidades para al inicio es decir abiertas las puertas se abren las puertas porque cae el examen y queda el sorteo público y bueno después tienen todos igualdad entonces ahí está la que llega a ser astrónoma y está el que no el que termina abandonando en el primer año pero recae nuevamente sobre la persona digamos podrá hacer una u otra trayectoria entonces me parece que más allá de que la visión del examen es por supuesto más elitista también en el caso del sorteo hay cuestiones para seguir pensando ¿sí? como eso es un poco la conclusión general de la tesis y de las líneas ahí ya hay sí ahí ya ahí terminó perdón si me pasa gracias nos agradecemos a las dos la presentación bárbara de las dos súper didáctica me parece para todos como nos fuiste dando también esas claves esos pasos para la construcción de cualquier tipo de conocimiento que se quiera generar así que